Hola a todos, bueno, como prometí ayer, vamos con este vídeo de Castlevania, a Lord of the Shadow. La historia de una injusticia. Lo mismo decir de todo que yo no soy fan de Castlevania. Creo que es una saga muy extraña. Una saga que yo creo que cada gamer o cada jugador, o como queráis llamarlo, lo ha conocido de una manera muy diferente. Está súper sobrevalorada en lo que sería en la parte retro, sobre todo en la parte retro nueva, no en la parte retro antigua. Y bueno, pues estos días, que como estoy de desconexión absoluta, estoy desconectando absolutamente de todo, me dio por hacer un maratón de Castlevania. Y empezamos por los tres primeros juegos de la NES, jugándolos en la consola virtual de la Wii. Un poco para introducirnos en lo que es Castlevania, o lo que era el concepto inicial de Castlevania. Un concepto, bueno, slash. Un concepto, bueno, de manejo. Un concepto en el cual, pues bueno, con una alta dificultad. Pensado para personas que, bueno, tenían uno o dos juegos y aguantaban mucho. Y la experiencia con los tres primeros juegos, aparte de que los 8 bits, evidentemente, a estos tres juegos les ha pasado, evidentemente, el tiempo. No fueron malas. Es decir, creo que me entretuve bastante, en especial con el segundo Castlevania 2, que creo que no es Revenge, Revenge es el de Game Boy, es que no me acuerdo cómo se llama, Castlevania 2, a ver, el Simon's Quest. Bueno. Pues sí, me gustó bastante. Es el que me gustó, es un tema en particular. De ahí salté ya a lo que traíamos del retro antiguo, al retro moderno y al hipervalorado, vamos, el que todo el mundo habla, a los cuatro juegos mágicos, esos cuatro juegos mágicos, que son el Super Castlevania 4, ese que no ha jugado nadie, el Rondo of Blood, más luego el Bloodlines, que tampoco jugó mucha gente, y ya terminando por el Symphony of the Night, que era PS1, que tampoco jugó mucha gente, con lo cual la gente habla, bueno, habla lo que habla, ¿no? Ahí estoy viendo que me falta una S, hay que sí, no lo vamos a reír, mira, no lo vamos a reír, ay, mira, mira lo que me falta aquí, mira, mira, esto lo vamos a hacer en directo, en directo, lo hacemos en directo, y mira, qué maravilla, si es que esto de corregir las cosas, así, nos falta una S, esto sí que se hace las cosas en vivo. Bueno, pues ya lo hemos corregido, Lord of Shadows, me faltaba ahí una S, no está en plural, creo que esos cuatro juegos, personalmente, Rondo of Blood no me gustan mucho, creo que no está en mi idea de lo que es Castlevania, sí me ha gustado mucho Bloodlines, el de la Mega Drive, o el de aquí Next Generation, no sé cómo le llamaron, The New Generation Castlevania, y el que me ha encantado ha sido Super Castlevania 4, sí, sí, al final yo creo que es el que no me ha gustado. Y ya Symphony of the Night, que es un salto, pero ya es un salto hacia algo diferente, ya es un salto a algo que, bueno, que alucinas en colores, es decir, estamos entrando en un castillo, bueno, en dos castillos, o en el mismo castillo, pero el otro invertido, una cosa es una auténtica locura, caes, vas, habitaciones donde ocurre una cosa una vez que entras y otra vez que entras no ocurre, bueno, una auténtica locura de esto. Quizá es de todos el más, el más hipeado y el más como... es que es la leche. Pero bueno, quizá luego cuando entras y juegas, pues no vale tanto como piensas. Pero como no lo jugué en la época de la PS1, sí es que es muy difícil valorar. Por eso, para poder llegar a lo rozosado y hablar de lo rozosado, hay que darse un buen baño de lo que es Castlevania. Claro, ahora entramos en la época de que conocí yo, que es la época más triste de Castlevania. Es la época patética de Castlevania, que es el comienzo de las 3D. Primera experiencia con el Castlevania 64, hay que dar la primera parte. Y luego la segunda experiencia con el Castlevania, quiero recordar el segundo de PlayStation 2, que creo que sea el Curse of Darkness. Jugué también a los otros, es decir, acabé por comprarme los de segunda mano y hasta muchísimos años después, quizá pasarían 6 o 7 años, no empecé a jugar a lo que eran los Castlevania originales. Con lo cual, mi concepto de Castlevania está basado en los 3Ds, no en los 2Ds. Entonces, lo claro, para hacer un análisis de lo que es Lord of Shadows, empezábamos mal. Claro, que es lo que ha pasado, que es que hay mucha gente que no había jugado, ni era su saga, ni yo soy un devoto de Castlevania, ni tampoco es que es de Metal Gear Solid. No, 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 es que no, es que me he negado siempre a ser devoto de alguna saga. No me va. Terminaba esa época, una época muy triste de las 3D, aunque guardaba muchas cosas a la hora del manejo, de los saltos, de lo que es Castlevania, subir, bajar, pues bueno, los que hayáis jugado al de la Game Boy, eran chas, chas, latigazos, cargarte muchos bichos, y subir por una cuerdecita, y bajabas, pim, pam, pam, pues esto es igual, subir, bajar, subir, bajar, y explorar, en definitiva. El comienzo de la exploración como concepto empieza en En Symphony of the Night, que es donde hay más, ¿no? En el de la Playstation 1. Yo me parece hiper injusto, viendo todo esto y analizando, pues prácticamente, la época de PS2, y PS2 Xbox, que creo que salió, el Curse of Darkness, más la época de Nintendo 64, que es la que he conocido yo, claro, llegas, te enfrentas, con The Castlevania, Lord of Shadow, de Mercury Distinct, y me dices, pero qué injusticia más grande, porque además ves que está todo, es decir, esas personas que diseñaron eso, hicieron una inmersión en lo que es el mundo de Castlevania, y para mí está muy bien representado, y incluso aportaron algunas cosas nuevas, y algún majadero decía que no se podía meter en Castlevania, un poco el tema de Metal Gear, es decir, de ir ahí un poquito escondiéndose y evitando los enemigos, bueno, ¿y por qué no? A Mercury Steam le han dado de leches absolutamente por todos los lados, y yo no voy a entrar en el tema de la ralentización de los juegos, de la falta de determinación de algunos gráficos, y de algunas partes del juego, que parece como hechas muy deprisa, o sea, yo no voy a entrar en eso, porque mi conjunto de lo que sería Lord of Shadow, es que son dos excelentes juegos, y no es porque sean los juegos hechos por un estudio español, no, no, si hubiera hecho que hubiera hecho, son dos grandes juegos, muy grandes juegos, el primero, quizás es el más cercano a lo que es el concepto Castlevania, y el segundo, evoluciona, y a mí me gustó mucho, no voy a entrar en el de la 3DS, porque prefiero no entrar, y menos en support a 360 o a PS3, de eso no voy a entrar, ha sido una injusticia absoluta, esas críticas que las podéis leer contra Lord of Shadow, pero ¿por qué? Cuando hay castañas de juegos por ahí, llamados triple A, que todos los babosos empiezan a decir que es bueno, pero ¿por qué? Porque toda esa herencia de lo que sería, Castlevania, el Metrovenia, la exploración, hasta el sigilo como nueva arma, para moverte, el sigilo en la noche, la noche y el sigilo, la oscuridad y el sigilo, vamos, evitar, para no luchar, por nada, que Castlevania Lord of Shadows, por cierto, no está dentro de la cronología, esa cronología que hizo un gilipollas, de lo que sí es o no es, inventándose unos scripts y unos guiones, por cierto, los guiones de Castlevania Lord of Shadow, son buenísimos, y muy bien currados, lo que hay antes, de verdad, que es que, lastima de no guardar cosas, es que la cronología, vamos, yo es que no soy fan de esto, pero es que la cronología, la han retocado, y han adaptado, pero, bueno, que ya nos hemos pasado de tiempo, hasta septiembre, un abrazo a ti.